Bien, vengo una aquí, 7 muertes, y la otra es febrero, así que debe estar acá. Y seguimos encontrando el cargador en la misma posición. Este es el análisis. Si no nos vamos con prejuicios a este calendario, entendemos todas las fechas porque quedaron bien expuestas. Es decir, las fuentes son confiables. Yo no he encontrado una sola fecha anterior a 1540, por ahí que se errore. Son confiables. Lo que hay que cambiar es los modelos que llevamos al calendario. Los neumotermis no se cuentan aparte. Los años no comienzan en el día simpatri, las veintenas no comienzan en el día simpatri. Comienzan en el día que le da nombre al año. Estos son principios calendáricos que no solo derivan del análisis de las correlaciones, sino que son explícitamente mencionados en las fuentes. Las fuentes dicen con toda claridad, los neumotermis no se cuentan aparte. El mes o la veintena empieza en el mismo día que le da nombre al año. Lo dicen con toda claridad. Entonces lo único que hay que hacer con el calendario de Anáhuac es escuchar lo que dicen esas fuentes. Ir a las fuentes. Quiero decirles algo. Si en este momento se encuentra una persona de tradición que dice otra cosa, pueden descartarla. Estamos hablando de fuentes de hace 500 años, no de personas de 80, 90 años, que eso no es nada. Estamos hablando de historia. La historia no se puede someter al capricho de una persona. Hay que ir a las fuentes. Yo no tengo el menor interés en que sea así, o sea, a mí me da absolutamente igual. Pero es lo que dicen las fuentes. Fíjense que vamos a hacer unos análisis. 6 de los fechados fueron realizados por cronistas independientes y sin influencia. El séptimo fue por el mismo cronista que hizo el sexto. Bien. Si quieres puedes reducirlas a 6. Aún así, una coincidencia total de 6 fechados prehispánicos con 6 fechados españoles en el mismo evento, eso va más allá de las posibilidades de que sea casual. Segundo, se comprueba que el consecutivo de los tonales no se interrumpía en los días de Montenegro. Pues de haberse interrumpido, solo se podría ubicar en su posición una fecha a escoger. Si tú quieres el día que llegó Cortés, el día que llegó Cortés. Si quieres el día que cayó tenustitlan, es la fecha que te dé la gana. ¿Ves? Les voy a ejemplificar esto. Entonces, imagínense que tenemos... A ver, ¿dónde estará el borrador? Bueno, imagínense que tenemos... Un consecutivo cristiano aquí y un consecutivo anahuaca acá. Y que ambos coinciden en este punto. Ahora bien, el cristiano tiene determinada estructura ya conocida. Pero el anahuaca es un incógnito. Si solo tenemos una coincidencia, podemos aplicarle al calendario anahuaca la estructura que nos dé la gana. Y eso ya no es calendario. Eso es capricho. Entonces, insisto, lo mínimo que hace falta... Lo mínimo son dos correlaciones. Encontramos siete que coinciden. Que coinciden con detalle. Después lo vemos. Que siempre nos preocupa. Gracias. Lo otro, a ver, es que todas las veintenas conectaban el mismo signo que le daba nombre al año. Lo cual, de paso, correlaciona a las veintenas y eso lo vamos a ver ahorita. Cuarto punto. Se corrobora la existencia de un bisiesto en años pedernal. Gracias a Carlos López por recordarme eso. Si no hubiera señalado ese reduplicado del año pedernal, del año tectal, las siguientes dos fechas habrían caído por un día de adelanto. Habrían sido un error de las fuentes. Y un error consistente con la idea de un reduplicado. Pero no del estiramiento del año en seis horas. Si yo hubiera estirado el año en seis horas, no me habría dado esa sincronía. Se me habría desajustado la mitad de la fecha en un día también. Es decir, Vicente, ya, si quieres dejarlo. Bueno. Me izquierdaste, Vicente. Entonces, insisto, a esta conclusión no solo he llegado yo, hemos llegado varias personas. Por ejemplo, Tena, llegó a una conclusión muy similar, quizás con uno o dos días de diferencia. Por su parte, Carlos López lo hizo a través de diseño, de puro dibujo. Y vio otra vez con la misma correlacion. La siguiente cosa. Cacados del año. Estamos viendo. Puedes ir hacia atrás. Quiero ver las láminas otra vez. Vamos a ver qué día, a ver si me ayudan a distinguir qué día Juliano estaba cayendo ese cargador del año. ¿Hay quien distingue aquí? 3 de mayo Juliano. Equivalente al 13 de mayo Gregoriano. 3 de mayo Juliano. Vete para la otra, para la anterior. Otra vez, 3 de mayo Juliano. La otra. 3 de mayo Juliano. ¿Ves? Si te vas para la del año anterior, va a dar 2 porque ese año fue viciesto Juliano. Por lo tanto, se te traslada. Pues bien. Sígueles. Adelante. Estamos hablando entonces del concepto de cargador. Un cargador es un tonal que está asociado a un día fijo astronómico dentro del año. A un mismo momento astronómico. Es decir, no es necesariamente el primer día del año o el último día del año, no. Es un momento astronómico. ¿Cómo se llama el día en que ocurre ese fenómeno? Bueno, ese nombre le da nombre al año. Este es el concepto de cargador. La estructura continua de los tonales te permite explicar por qué un año se llama 13 conejos, el otro 1 caña, el otro 2 pedernales, el otro 3 casas. Entonces, te permite explicar el nombre del año. El nombre del año deriva de la estructura que tiene. Los nombres del año no son consecutivos, arbitrarios y paralelos. Derivan directamente de la estructura del año. Ahora, ¿qué tiene de interesante este día 3 de mayo? O 13 de mayo, Gregorio. Que es el paso cenital del sol en la latitud de los Olmecas crearon el calendario. Se llama latitud calendárica que son los 18 grados norte. No por gusto en esta latitud se ubican las principales capitales Olmecas. Yo pienso que no se trata de que los Olmecas decían, bueno, estamos aquí, el día tal, 13 de mayo pasa el sol y ese día lo voy a tomar de punto de referencia. No. Sino que los Olmecas buscaron dentro de la geografía de México aquella zona que divide la esfera en 20 partes iguales, como pueden ver acá. Por supuesto, la latitud de 18 grados norte, nuestros, ¿eh? Ellos no tenían por qué haberle llamado 18. Simplemente 1 sobre 20. Lo ubicado entonces en esa latitud, están aprovechando interesantes fenómenos naturales que no vamos a estudiar aquí. Solo quiero hablar del paso cenital del sol. ¿Quién me dice que es eso? ¿El paso cenital? Cuando no hay sombra, cuando pasa por el centro del cielo. En el Ecuador, ese paso ocurre dos días al año. A ver. En los equinoccios. Y en el trópico de Cáncer ocurre un día al año. ¿Cuándo? Solsticio de grano. ¿Y el trópico de Capricornio? El solsticio de invierno. Es la fórmula de la geografía terrestre. Y se debe a la inclinación de la Tierra. Sobre el Suez. 23 grados y medio. Entonces esa inclinación crea estos fenómenos. Hace que el sol pase por el centro del cielo en un momento dado del año según la latitud. Y que más allá de los trópicos, no se pueda ver este fenómeno. Este fenómeno entonces era tan característico, tan específico de esta zona de la Tierra. Fue escogido como centro del año, como ancla del año. De hecho, había un montón de ritos asociados. Como vamos a ver. La siguiente, por favor. Fíjense que al establecer el cargador, también podemos establecer el inicio del año. Ustedes vieron que siempre el tonal que le da nombre al año estaba cayendo el primer día de la quinta veintena. Esto lo dicen los cronistas. El año empezaba cuatro veintenas antes de su cargador. Hay un cronista que dice, no, no. Su primera veintena es Tosca. Pero otros dicen, no. Tosca es la veintena más importante, pero no la primera. Y aquí encontramos un problema de paradigmas. Para nosotros como occidentales, lo importante del año es el principio y el fin. Y ahí vamos a buscar el principio y el fin del año mesoamericano. No, para los mesoamericanos lo importante era otra cosa, hombre. Lo importante era aquel día que divide el año en dos partes específicas, no iguales. En dos partes específicas. Como de una manera muy breve, y esto principalmente para tu año, les voy a hacer una pequeña fórmula. Aquí tenemos un paso sanitario. Aquí tenemos el otro, en la latitud calendárica. ¿La distancia cuánto es? 80 días. Si el año empieza 80 días antes, tenemos un paquete de, ¿cuánto? 160 días. Y si le sumamos a los 360 días, ¿cuánto nos da? 2 tonal pohuales. 2 tonal pohuales. Es decir, con esta estructura del año, que no es exactamente simétrica, no es a la mitad. Es una estructura en bloques de 4 veintenas. Estamos consiguiendo un milagro. Clavando 2 tonal pohuales. Es decir, reduciendo el año civil al tonal pohuales. De su forma más breve posible. Es como decir, el fenómeno que ocurre a los 52 años, pero lo más cortito posible. ¿Cuánto es el mínimo? 520 días. Pues bien. ¿Qué te parece, Toño, ese asunto? Ok. Después vamos a estudiar esto. Se relaciona con los mayas. Esto se relaciona con los mexicas. Este es el punto aquí distante. No es ni maya ni mexica. Es una proporción astronómica. Es que se dice esa idea de que no, lo hacían así, lo hacían... No, no. Todos tenían una causa. Y esa causa era astronómica. Y todo tenía que ver con la latitud en la que vivían. Pues bien. ¿Todo era contrario? Claro. El hecho de que haya dos correlaciones. Que en lugar de decir, el día que pasó tal cosa era el tonal tal. Diga, esta cosa pasó en el último día de la veintena tal. Nos permite entonces decir cuándo empieza el año mesoamericano. Digo, si es que es importante encontrarle cuándo empieza, ¿no? Porque ya encontramos que hay un punto mucho más importante. Ese primer día de la veintena de Tóscar, en particular los mexicas, probablemente también otros pueblos, cuentas aún, que tenían la costumbre de enarbolar un árbol que representa el paso cenital. Y ese árbol lo velaban durante cuatro veintenas, que es justamente la amplitud de días, 80 días, que hay entre los dos pasos cenitales en la latitud de 18 grados norte. Y se hacían diversas ceremonias como escalar el árbol, buscar una pluma de águila en sus puntos y demás, simbólicas del paso del sol. Este, en la época mexica, este, como acaban de ver, ese cargador caía el 3 de mayo. Si tú le restas cuatro veintenas llegas al 12 de febrero. Fecha importante, la que no me quiero detener aquí, es una fecha importante ese 12 de febrero, y sé que a algunas personas les va a razonar. Si lo traduce a Gregoriano, entonces es 22 de febrero. Pero en los años 1600, no, 1700, 1800, 1900, no hubo viciento. El viciento reglamentario de ese año se eliminó por razones del Gregoriano, que tiene esa fórmula. Eso hace que la diferencia entre el sistema de fechar civil mesoamericano, y el sistema de fechar civil actual sea de 13 días, no de 10 días. Es un punto que ha dado dolor de cabeza. La diferencia, con respecto a los astros, es de 10 días, pero con respecto al otro sistema de fechamiento es de 13 días. Por lo tanto, tenemos que añadir esos tres viciestos al 22. Actualmente está saliendo el 25 de febrero, el primer día de veintena, con cargadores postclásicos. Si les aplicamos los cargadores coloniales que comienzan cuatro días antes, entonces se retrotrae el 21 de febrero. La fórmula de realidad es sencilla. Si no le aplicamos comienzos retroactivos de cargadores, bueno, esto cada vez está más desfasado con respecto a la astronomía, porque el calendario, por muy perfecto que quiera ser, siempre tiene un pico de fase con respecto al movimiento del cielo. La siguiente, por favor. Aquí, a partir de lo que acaban de ver en la ecuación de Tenochtitlan, organizé las veintenas. Y bueno, pues esta es la estructura que da. Luego, no se trata de decir, Sahagún dice que es el 2 de febrero y yo repito que es el 2 de febrero. No, razónalo, Sahagún se pudo equivocar. Sahagún también dice que fue en otras fechas, porque escribió en diferentes épocas. Algo que no les he traído aquí hoy, pero que sí me gustaría comentar con ustedes, es como, a partir de cierto momento del siglo XVI, el calendario mesoamericano se va atrasando con respecto al cristiano en un día cada cuatro años. Evidencia de que se dejó de aplicar un mecanismo de ajuste astronómico. ¿Ven? Luego, no se trata de que estaban equivocados. Pon esas equivocaciones en una coordenada XY y vas a ver que tienen una línea recta. Se trata de que estaba derivando un calendario con respecto al otro. La siguiente, por favor. Aquí les traje unos ejemplos de para qué nos sirve esa ecuación. Por ejemplo, tenemos la piedra del sol. En la piedra del sol hay varias fórmulas calendáricas. Varias. Las dos más interesantes, o más evidentes, son esa fecha que tiene arriba, que es 13 cañas. Que es la fecha en que se hizo un monumento. Obviamente, ¿no? Creo que aquí lo voy a mostrar, un 13 cañas. Y la fecha central, que es un 4 óleo. ¿Qué pasa si yo busco el día 4 óleo? De un año 13 cañas, aplicándole lo que acabo de ver en la ecuación de Tenochtitlán. Es el día en que el sol pasa por el ceniz en la ciudad de Tenochtitlán. Así de sencillo. ¿Ven? Eso me explica por qué en el centro de la piedra tengo una imagen que tiene los atributos de la tierra y del sol en oposición. Y la cosa es muy sencilla de calcular. Fíjense que el día que damos en que el día de cargador es el 13 de mayo, ¿verdad? Aquí tenemos el cuarto de la veintena. El año se llamó 13. ¿Ves? Si yo a eso, y estoy a la latitud de 18 grados norte, la latitud de Tenochtitlán está a 19 y medio grados norte, el sol aquí pasa por el ceniz, no el 13 de mayo, sino el 17 de mayo. Si yo cuento, 13...